Estamos acá en la fiesta de los rienderos en el Club Atuchi, bueno, estamos con el ganador de la prueba de rienda de Potro clasificado para la gran fiesta de Cacharí. Muy buenas tardes, Alesi, felicitaciones hermano. Muy buenas tardes y gracias, gracias por la nota y por todo. Medio complicado por las emociones, pero muy emocionado y muchísimas gracias. Bueno. Muy linda, muy linda fiesta y bueno, correr una final, nunca había corrido una final y ganar, más que nada. Más emocionado todavía. Bueno, gracias de mi parte del programa por llegarte hasta Zanadillo para participar, ¿no? Bueno, gracias a ustedes y ya les digo, muy linda fiesta y muy emocionado. Bueno, estamos con el coordinador de esa gran fiesta que hoy hacía, con el Zurdo Fernández que tuvimos el honor de conocerlo hace cinco minutos. Así que bueno, muy buenas tardes, Zurdo. Un gusto conocerte hermano para el programa Campeleando acá de Zanadillo. Bueno, buenas tardes a ustedes. La verdad que para mí también es un gusto conocerlo a ustedes. Agradecer a toda la gente de Zanadillo que confió en nuestra fiesta para hacer la prueba de rienda esta. Muchas felicitaciones para Alesi. La verdad que muy contento que haya sido el quinto clasificado él. Ya teníamos cuatro, así que con él ya están los quintos. Felicitaciones a todos y muchas gracias. Bueno, gracias y que la fiesta sea un éxito. Bueno, la verdad que nos esperamos a todos. Esperemos que sí. Lo único que nos falta ahora es que nos acompañe el tiempo. Lo demás está todo más o menos armado. Hay mucha expectativa por la fiesta, mucha expectativa por la monta que viene a hacer Ramón Córdoba, de Arroyo Leche, Santa Fe, que viene a montar el recuerdo, el caballo de la casa. Así que los esperamos a todos y que nos acompañe el tiempo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, muchas gracias a ustedes y de vuelta felicitaciones para Alesi, que son siempre fieles seguidores de la fiesta de Cacharí. Tal es así que hubo cinco clasificaciones y estuvieron todos ellos, la gente del trigo y de alrededor ahí, fueron a correr las cinco fiestas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias también. Gracias a vos, Zurdo. Y por siempre, siempre apoyarnos también y vamos a ir a todo lo que más podamos. Vengo a este pago del sur, panoja verde del maizal, con mi canto tucumano les traigo esta mano del cañaveral.